Capítulo 17 y verso 21 dice que los atenientes y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hoy día hay muchos creyentes que tienen la misma actitud y tendencia de los atenientes, esto es, no sufren oír la sana doctrina, la antigua palabra de Dios, sino en escuchar algo nuevo, algo que les agrade, algo que les convenga a su criterio o interpretación particular de la Biblia. Esta liviana actitud hacia lo novedoso, juntamente con la poca o deficiente enseñanza de la palabra de Dios, es lo que fomenta la aparición de los falsos maestros. Ningún falso maestro dice que lo que enseña es falso, siempre reclama que es la verdad, pero todos estos falsos maestros siempre tienen decarnada una que otra verdad bíblica y luego tienen varias aparentes verdades, tienen otra cantidad de medias verdades, tienen abundancia de interpretaciones propias y convencionales y un semillero de falacias con ropaje de humanismo, de comprensión, de compasión, de cristianismo y de amor. Pues para los falsos creyentes, que les fastidia el maná que Dios les da, que no sufren la sana doctrina, que tienen comezón de oír la verdadera palabra de Dios, pues ahí están los falsos maestros, que usando estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, Efesios 4.14, y les dan conforme el menú que a ellos les gusta. Y precisamente a esa funesta combinación de falso creyente con falso maestro, es que la Biblia se refiere cuando dice en 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 12, como sigue, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, un falso maestro, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.